¡Hola amigos de AgroKitsTV! Soy Martín. Hoy vamos a aprender sobre un animal increíble. A muchos de nosotros nos gusta, a muchos no. Es el caballo. Los caballos nos han servido de medios de transporte hace muchos, muchos, muchos años. ¡Aprendemos a ensillarla! ¡Vamos! ¡Hola Víctor! ¡Hola Martín! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy viendo que estás ensillando a Martina. Sí, la estoy ensillando. ¿Por qué no nos dices cómo se ensilla? ¿Cómo se llaman las partes de la silla? Pues Martín, lo primero que todo, le colocamos el patofreno, que es esta parte de acá. Esto se llama la rienda, donde las sujetas. Después, esta parte se llama la guadrapa. Guadrapa. Esta es la silla ganadera. El prión de esta parte se llama el macho. Va aquí en la parte de la cola de la yegua. ¿Para qué sirve el macho? Para sujetar la silla que no se vaya hacia adelante. Hacia adelante. ¿Cómo se llama esa cosa que está colgando ahí abajo? Esto se llama la cincha. La cincha. Aquí es donde se ponen los pies. ¿Cómo se llaman? Se llaman los estribos. Los estribos. Víctor, ¿eso lastima a la yegua? No, Martín. Pues siempre hay que tener la precaución de no apretarla demasiado. O sea, no se aprieta tanto. No, solamente lo necesario. Y esta acá se llama la pechera. ¿Cuál? Que evita que la silla no se vaya hacia atrás. Lista, ya queda lista Martina. Víctor, ¿puedo dar una vuelta en Martina? Sí, claro, Martín. Vamos. Los caballos son inteligentes, veloces y ágiles. El caballo es el único mamífero de tierra que tiene los ojos más grandes. Puede ver hacia casi todos lados. Los puntos ciegos son a los lados y hacia atrás. Claro, Martín. Y además, escucha muy bien. Pueden mover las orejas hasta 180 grados. Les gustan mucho los dulces, como la panela y la zanahoria. Víctor, ¿sabes un dato curioso de los caballos? Dime, Martín. Los caballos son parientes del burro y de la cebra. Sí, claro, Martín. Además, son animales sociables. Les gusta vivir en manadas. Y por lo general, siempre la líder es la yegua. ¿Sabes otro dato curioso de los caballos? Sí, dime. Ese dato curioso se me vino a la mente de una. Es que los dientes nunca dejan de crecer. Y por eso sabemos su edad. ¿Cuántos años tiene Martina? Martín, esta yegua tiene 12 años. ¿Tan vieja? No, Martín. Es una yegua criolla que todavía le sirve mucho a la finca. Es una yegua mansa. Sirve para los niños montar. Víctor, recordemos a uno de los caballos más importantes en la historia de Colombia. Claro, Martín. Palomo, el caballo de Simón Bolívar. Víctor, gracias por habernos enseñado cómo se ensilla una yegua. Gracias, Martín, por la invitación. Bueno, ahora vamos a dar una vuelta con Víctor y Martina. Chao, suscríbanse a mi canal. Chao, amigos de Agroquets TV. Le denle al botón de like. Bye.